Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. En la mañana de este viernes asumieron las nuevas encargadas del servicio de enfermería del Hospital Regional de la Ciudad de Encarnación. Me inicié en un lugar de la terapia neonatal hace ocho años y de ahí estoy partiendo. Muy agradecida con las personas que me tuvieron en cuenta, a los directivos, a los compañeros. Y este es un desafío muy grande y espero el acompañamiento de todos siempre y a las órdenes. Mucha responsabilidad. Es realmente un gran desafío, sobre todo doy gracias a Dios, al doctor Ayala por la confianza, a todos los compañeros. Y esta tarde siempre llevarlo mejor al usuario, el mejor trato por lo menos en aliviar lo que nosotros podamos brindarle a ese usuario que acude al Hospital Regional. Vamos a ir siempre trabajando en equipo con todos los compañeros para que esto pueda funcionar. Fue un placer trabajar con ustedes. Nos tocó un desafío muy importante en el momento más difícil de la pandemia, la segunda olada del COVID. Cuando asumimos esta responsabilidad de acompañar, cuando nos pidieron confiado en nuestras personas para acompañar y dijimos un sí comprometido. Y creo que cumplimos la cabalidad con nuestra misión como jefe de enfermería, jefe de enfermero del Departamento del Hospital Regional. Lo único que nos queda es agradecer a cada uno de ustedes por ese acompañamiento, por ese día a día, por ese sí, por ese... Demostraron su compromiso como profesionales. Entonces, este es un momento muy emotivo para cada uno de nosotros. Es un momento de agradecimiento nada más. Y también a darle la bienvenida a nuestros nuevos jefes de departamento. Las mismas tendrán a su cargo esta dependencia del Hospital Regional, que son la licenciada Noelia Rolón, que es la encargada que la estará acompañando, es la licenciada Raquel García, que a partir de la fecha estarán al frente de esta dependencia de enfermería del Hospital Regional.